Gracias por sintonizarnos una vez más en este programa Foro Potosino. Agradecemos a nuestros panelistas, licenciado Benjamín Vázquez Marino, licenciado Benjamín, gracias por acompañarnos. De igual forma, agradecemos al maestro Jorge Chazal por acompañarnos esta noche en Foro Potosino. El día de hoy, amable auditorio, estaremos platicando de cuáles son los avances del famoso Pacto por México. Un pacto que fue muy sonado, fueron muchas reformas las que se aprobaron, algunas entraron con calzador, otras no tanto. Pero bueno, es importante el día de hoy hacer un pequeño balance de cuál ha sido el éxito hasta el día de hoy de las mismas. Esas reformas estructurales para transformar a México, se decía. Comenzamos, si les parece bien, con el licenciado Jorge Chazal. Jorge, al día de hoy, ¿cómo se han aterrizado? ¿Han sido aceptadas? ¿Cuál ha sido el avance de ese famoso Pacto por México? ¿Las reformas que se han dado? Bueno, el Pacto por México, que es un muerto que se niega a morir, porque ya el PRD dijo que ellos ya no participan, pero de alguna manera medio sobrevive y medio da coletazos todavía. Planteó diferentes reformas que, primero que nada, yo creo que es importante señalarlo, mucho se ha dicho en algunas ocasiones, y generalmente cada febrero, cuando es un aniversario más de la Constitución, hay quien levanta la voz y dice si es necesario hacer una nueva Constitución. Este año fue Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien lo dijo. Yo no creo que sea necesario hacer una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque el Pacto por México fue un nuevo constituyente. Realmente se modificaron más de la mitad de los artículos constitucionales, es decir, más de la mitad de los artículos de la Constitución. Que vienen a sumarse a los que ya habían sido modificados. A todas las modificaciones que han venido dando desde 1917, pero nada más en este año de gobierno de Peña Nieto, se modificaron más de la mitad de los artículos de la Constitución. Entonces, realmente yo no creo que sea necesario una nueva Constitución, porque ya tenemos una nueva Constitución. Pero en esta nueva Constitución tenemos muchas sorpresas, y vamos a tener muchas sorpresas. ¿Cómo se han aterrizado? No se han aterrizado todavía. La primera que sí va a aterrizar de una manera más concreta de la de telecomunicaciones. Y resulta que dio una sorpresa. Y una sorpresa muy interesante. ¿Por qué? Porque se reforma el artículo 28 constitucional, para efecto de fomentar la competencia en el tema de las telecomunicaciones. Y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano constitucional autónomo, con una serie de atribuciones, etc. Y de pronto da la sorpresa a un juez del Distrito Federal. ¿Por qué? Pues porque cuando el IFETEL iba a sesionar para declarar la preponderancia en el mercado de Televisa, Televisión Azteca, a petición de Dish, pues resulta de que el juez dice, en un momento, nada más que el IFETEL no tiene facultades en materia de derechos de autor. Y resulta que el tema de derechos de autor está en el artículo 28, que modificaron los diputados y los senadores, pero no se fijaron que estaba. Y entonces, aunque la Suprema Corte haya otorgado una suspensión, y haya determinado en esa suspensión la ministra Sánchez Cordero, que el IFETEL tiene atribuciones en materia de telecomunicaciones, el tema de los contenidos todavía no está decidido. Y esto lo estoy citando porque es un botón de muestra de lo que va a empezar a suceder con todas las reformas. ¿Por qué? Porque resulta que por la prisa de hacerlas, no se fijaron en ciertos detalles. Concretamente, el caso de los derechos de autor, hay más de 10 tratados internacionales que el IFETEL violaría, si es que se pronuncia sobre el tema de derechos de autor. Que se contraponen diametralmente con las reformas. Pero que además, por otra parte, estamos hablando de una reforma estructural, ya lo dijo, y simple y sencillamente en el área de telecomunicaciones. Esta reforma estructural no está acompañada con una reforma cultural que necesitamos urgentemente los mexicanos. Y de nada servirá que el Instituto Federal de Telecomunicaciones esté mediando entre las dos grandes cadenas televisoras, Televisa y TV Azteca. Mientras, vienen, muestra clara un botón, Juegos Olímpicos de Invierno, el Mundial de Fútbol, que prácticamente se los robaron, se los quitaron de las manos las dos grandes cadenas de ESPN y Fox. ¿Fomenta o no fomenta la competencia entonces? Entonces, puede ser que fomente la competencia, pero deja en desventaja a esas dos grandes cadenas de televisión. Entonces, a final de cuentas, la reforma estructural debe venir acompañada de una reforma cultural. No sé si Jorge esté de acuerdo. Porque no tenemos esa cultura. Y porque además, no solamente en cuestión de telecomunicaciones, estamos viendo muy claramente en el aspecto judicial, de la reforma judicial, de los juicios orales, en la reforma energética, que mucha de nuestra cultura no está encajando con esa reforma estructural. Y entonces choca con esa reforma estructural y, por lo tanto, tiene que seguirse modificando. Esas reformas estructurales no son operacionales y tienen que volverse a modificar. Sí, además, digo, yo daba el caso del tema autoral efectivamente como un ejemplo. Porque, por ejemplo, viene el tema de la reforma política, el tema de la reforma electoral, en donde va a haber un Instituto Nacional de Elecciones, sobreviven, porque además, originalmente el proyecto es que sustituyera a los consejos electorales locales, siempre no, este Instituto Nacional es el órgano rector, pero va a haber órganos estatales, pero los órganos estatales van a ser unificados y van a estar supeditados a lo que diga el órgano central, lo cual va a hacer que nuestros, por ejemplo, en el caso de San Luis, nuestros consejeros electorales que tienen escaso mes o dos meses de haber sido designados, van a desaparecer y tienen que ser reasignadas esos puestos, esa integración, ahora que venga la reforma con las leyes secundarias. Es decir, efectivamente hay un problema de integración cultural. Lo que pasa es que muchas de las veces se toman ejemplos del extranjero, pero sin que estos sean congruentes. Me paso ahora a la reforma energética, cuando se decía, es que Noruega funciona, sí me parece que Noruega funciona, pero Noruega... Noruega no es México. Noruega no es México. No es México y tiene otra filosofía de trabajo. Exacto, y además el clima les hace tener un temperamento distinto, un régimen de trabajo distinto, unas costumbres sociales distintas, y entonces no puedes tú traer una reforma como tal y poner como ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y luego cuando estuve también cursando el posgrado, yo siempre hacía una pregunta que no encontraba nunca una fácil respuesta. Normalmente vemos en los libros de derecho ejercicios de derecho comparado, y entonces de repente se citan algunos países, y yo un día un poco en son de broma le decía a mi maestro de la licenciatura y también en el posgrado, que por qué esos, por qué no otros, porque yo no encontraba una razón para comparar. Si hablamos nosotros del sistema judicial mexicano y lo comparamos con el de Estados Unidos, al tener un origen distinto, o sea, un sistema anglosajón y un sistema de derecho romano, no hay nada que comparar, y sin embargo los textos lo hacían, le decía, pues por qué no tomamos, por ejemplo, un ejercicio de comparación con Angola, o con Madagascar, ya que es tan arbitrario es para escoger cualquiera, o con Birmania, porque es tan arbitrario como cualquier otro, o por qué no tomamos instituciones coreanas y las aterrizamos en la legislación mexicana, vamos, es tan absurdo como eso. Ya que estamos en ese ejercicio, ¿no? Sí, pero a final de cuentas coincidimos en que hace falta una reforma cultural, y que lo que sí hemos visto, y que sí ha sido operacional, pero que en nuestro país la autoridad no lo ha tratado de implementar, es que no le han apostado a la educación. No le han apostado a una reforma efectivamente cultural. Desde que en la época de Echeverría le dieron en la torre a nuestro sistema educacional, a nuestro sistema educativo, que era nacionalista, y que lo borraron de un plumazo, y que nos quitaron identidad en un altísimo grado. Y que derivado de eso, hemos estado pegando bandazos, y buscando modelos de países que no tienen nada que ver con el nuestro, culturalmente, porque ahí sí las han funcionado. Sí, y que además, en el caso de la reforma educativa, que también es de estas reformas estructurales que se han vivido en este último año, cuando se crea el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, se dice, este va a ser la punta de lanza para poder mejorar la educación en México. Se vienen los conflictos, y ya hay un anuncio de la Secretaría de Educación, donde dice que la evaluación no va a incidir en la permanencia en el empleo de los profesores. Entonces, para evaluarlos, ya sabemos que son malos, tenemos un dictamen del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y no vamos a poder hacer nada, y no va a servir de nada, más que para gastar recursos. Nos estamos dando cuenta, entonces, que en algunos aspectos fue una reforma muy atropellada, que no contempló algunas situaciones que era difícil de cumplir. Así es. Así es. ¿Qué esperamos hoy en día? Las leyes secundarias, liciado Jorge, ¿cómo van? ¿Vamos acorde a los tiempos que se planearon desde el Pacto por México con aquellas leyes secundarias en cada una de las reformas? No, de hecho, el tema, y regreso al tema de telecomunicaciones, el tema de telecomunicaciones, este tema autoral, podía haberse de alguna manera paliado, si hubieran hecho la reforma en tiempo, se excedieron del plazo que el propio Congreso se asignó, y por ese exceso, por ese haber ido más allá, ahora resulta que ya hay un problema. Y si ahora lo quieren resolver, pues el problema es que ya está en debate en la Suprema Corte, por ejemplo, este tema del derecho de autor. ¿Qué va a pasar? Que en este momento vendrá la iniciativa, y yo estoy 100% seguro, de que va a venir un capítulo de reforma a la ley del derecho de autor, modificando el artículo que se refiere a los derechos de los radiodifusores, y los radiodifusores se van a quejar de que es una ley dirigida. Es decir, lo que se quería evitar, de que se bajara la litigiosidad del mercado de telecomunicaciones, se va a fomentar. Y se va a dar de nuevo. Y se va a fomentar. Y en cada una de ellas seguramente tendremos este tipo de problemáticas. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de estas reformas estructurales, estructurales, perdón, un tanto atropelladas. Regresamos. 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 Regresamos.